Qué fuerte, ha llegado abatida, llorando, diciendo que esas fotos le han arruinado la vida. Las sensaciones desde el inicio no fueron las mejores, que este año lo iba a tener difícil. Clara Chía a mí no me da pena, ya lo digo desde aquí, no me da pena. Que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan. A través de medios de comunicación aseguran que Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué, no la pasó nada bien al ver sus primeras fotos filtradas al lado del futbolista. Compañeros de trabajo de Clara revelaron que cuando ella vio las fotos publicadas en todo el mundo, ella no paraba de llorar. Debido a esto, periodistas e internautas han notado el gran cambio en su arreglo personal y físico, tras haberse destapado su relación extramarital con Gerard Piqué. Jordi, qué fuerte, ha llegado abatida, llorando, diciendo que... Si bien Gerard Piqué tenía un modus operandi para concretar sus infidelidades de tal forma que fuera complicado ser captado al lado de sus amantes. No obstante, a lo largo de su relación con Shakira, hubo constantes rumores y movimientos sospechosos de mujeres que se reunían con él a escondidas, no solo en hoteles, restaurantes y demás, sino también en la propia casa de una de ellas. En cuanto a Clara Chia, quien reveló por primera vez la identidad de la joven amante del exjugador catalán, fue el paparazzi Jordi Martín, quien tiene más de 10 años siguiendo a Piqué, a Shakira y ahora a la joven de 20 y tantos años. Dicho paparazzi, fue quien filtró las primeras fotos de Clara, que a juzgar por Martín, no ponía mucho empeño en su arreglo personal. Yo como soy pro Shakira, y amo a Shakira, oye, que se aguante, ella ha decidido meterse dentro. Las primeras fotos que captó el paparazzi de la actual novia del exjugador, no fueron del agrado de la joven, quien según compañeros de trabajo de Clara, ella la pasó extremadamente mal y no paraba de llorar, sobre todo al haber visto cómo lucía en dichas fotos. Ostras, la cabeza de una chica de 23 años puede petar, como petó Clara, que ha estado en un centro médico y tal. Las fotos en cuestión son aquellas en las que la pareja hizo una de sus primeras apariciones públicas. En esa ocasión, Piqué acudió a una boda acompañado de Clara. El catalán lucía un traje azul oscuro y camisa blanca sin corbata, mientras que la joven lucía un vestido largo de rayas verticales, que también hacían que su pancita se viera algo aglutada. Clara Chía a mí no me da pena, ya lo digo desde aquí, no me da pena, pero en otro tipo de personas, pues sí. Cuenta Jordi Martin que Clara Chía lloró cuando vio cómo lucía en esas fotos. Según reveló uno de sus compañeros de trabajo de la empresa Cosmos, la joven se sintió expuesta, pues no lucía precisamente bien, se le notaba la panza y su aspecto era algo descuidado. Y quizá no era el mejor atuendo ni la mejor versión de ella para una boda. Jordi Martin dio a conocer que un compañero de Clara fue quien le dijo. Ella llegó al trabajo abatida, llorando, diciendo que esas fotos la habían arruinado la vida. El mundo entero se la estaba comiendo viva. Y Shakira decide irse a un parque con sus hijos. Esas fotos dieron la vuelta al mundo. Desde que se destapó la infidelidad de Clara como la amante de Piqué, periodistas e internautas han notado que ella sí ha hecho varios cambios en su apariencia y arreglo personal. Los hijos lo han pasado mal, los hijos lo han pasado mal. Yo creo que a los hijos les ha pasado un poco como... Incluso ha sido captada en clínicas y spas, dándose masajes en el rostro, mientras que su cabello ha mostrado un cambio notorio desde aquellas primeras fotos captadas por Jordi. Y yo creo que los hijos se han volcado más con la madre que con el padre. Yo no digo que no quieran al padre. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.